Hola escritores, estamos GTA Online y bueno ahí copé ese sitio este y bueno no pude poco ver, poco rafo más, le falta avance del vídeo y cómo está atrañando los cambios y bueno escritores después volvemos chico chica bueno, escritores, escritores, perdón de expectación bueno aquí hay misión aquí pero tropas, encima no hay jugadores, somos solos, chica eso, mucho mejor así nos matemos todos y me ha llevado un chica, a ver si ha pasado a misión aquí, a qué será, a qué será epa epa, papi paparito, es como mamá pa, no me olvides de la hostia ya señores se atrapa no, el agua no, el agua no ufff no, me chagul no, no, se cae, se cae, se cae pierda, voy a bajar y no, mi te excita yo vale esta, esta joder, tio bueno lo llamo objeto extraño hay que todo pero el gasto un tonto y el dinero pero por otra casa a abordar el coche de la fina ahora un corte del coche de la cena el éxito a pd me a un niño dios madre mía escritores escucharme el sello por favor mirar el vídeo man que ha visto y es mirar todo bien y no andan dando el like en marcha por favor por favor no te despido te despido te despido por favor no te pongo a mano es Vale, papayismo Oh Vale, papay Madre mía, tío, había batín Me dejó estar cerrado ¿Ustedes acordáis esto? ¿Decoráis esto? Bueno, rojo el dinero Pama Hostia, lo loco Robamos roches Hostia, listo, listo Venga A ver qué será Necesito qué será ¿Ey esto? Directo Directo Madre Ahora estamos Y venga Somos asesinos Es un Ignat Vale, una está sexta A ver Amiga, cinco setos Para dar dinero, ¿eh? Un club pesa Buah Que música, eh, pica, eh Tiene ritmo Uh A lo menos Está una cera y otra Muy viejos Muy viejos Otro pillamos Ahí, más Más rápido Vale, ya está Un papel menos Mira, eh Coño 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 ¡Tío! ¡Betamina! ¡Tanía! ¡Tío! ¡Ah, oh! ¡Mano! ¡Mate todos! ¡Lai, na, 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 na! ¡Mare mía! Bueno, escritores, después vemos la emisión de ustedes dentro. Después vemos. ¡Wow! ¡Mano! 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 ¡Mano Bueno, va para allá, bueno, si está un poco extraño, y bueno, va para allá, bueno, robamos motores y dará una misión y pum, 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 y ya está, y bueno, cuando se vea, si está dos misiones y ya está el video hecha, y bueno, no sé cuántos videos de todo ahora, pero bueno, encendemos a suces, bueno, queda una, bueno, ok, 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 vamos para allá, eh, ha puesto el mío, ahora, si es más rápido, volvemos, más rápido volvemos, corremos rápido, vale, 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 cuatro, cuatro corremos ya, madre mía, ahí, va para allá, este también, vale, no puede ser, queda, vale, estáis pagando, y ahora, ahora, corremos, no ha pasado mañana, venga, 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 para allá, ojito, está ya, venga, 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 venga Esta es verdad, si, esta es verdad, batalla, abajo de novedadidad, subimos, tiro, no ponte de ropa, es así a la misión, el van, ahí, madre mía, corren esto, la hostia me metí, no me traes el paso de esto, la hostia me metí, a los mercados, la hostia me metí, subí ahí villarrisa, está bien, estoy conectando más villarrisa, la gente se ría, es bueno, 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 coño, no he visto el echador, bueno, han bastado todos, les lleva el cóteros, va, es una caja, ¿Cómo la ve esto? Oh, a esto. No, me amaré, me amaré, me amaré. Comida, 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 mira, mira, mira. Sería, una. Ahora hija, a borrar. O la mierda, me ha matado, me ha matado Me ha matado Ah no, esto es la mierda ¿Cómo ha ve esto? ¡Uff! A ver personas ¡Hostia, qué hostia! Tío, ¿cómo va a ver esto? ¿O a esto? ¿Me necesitará? ¿Cómo va a ver esto? esta eh, que no escoña eh chicos, no es como va esto No, 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 vete, si me estoy Mira, mira, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir Retiro, retiro, retira Voy a casar en mi costa del costo Voy a matarte Ahora, uno menos, chidete Venga, tiene el siguiente, eh, tiene el siguiente Ay, madre mía remisión, tío No, cómo va esto, tío Eh, ¿es dentro? Vete a la pasada, vete a la pasada No, ahí está, cojelo Esto lo abrirá a la puerta, no loco Yo no es esta Es más secreta Por favor, tiene este Por favor, es este Por fin Abrimos la puesta, abrimos No, esto no es Mi coche es ahora Tú, ven a ti Ven a la puesta Marre Dios Dios, se me está en la silla Por favor, che está en este Motor, che está en el motor Por favor Ese es el motor 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 me voy tú o rey mismo Venga Me ha matado Venga, higa Me ha matado, güey Tú, mira ti Viene realito Ahora, a comer patatas A comer pescita de patatas Y cojo la mano también Uy, tía, 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 tía Ese es mucho mejor, güey A ver Vale, vale, este Venga Ay, Dios mío He recibido más horas Voy a estar 10% Bueno, para veras Gracias, pero ahí Que no sube Esto te pasa Sube Madre mía Ahí está Esto me ha puesto Subir esto Claro, pesa mucho Esta gala Con este rojo Pesa mucho Madre mía No voy a dar el tiempo No está No está No está Sube, güey, sube No va a dar el tiempo Está en mí el casino Si no Obviamente, se coge motor Si se vea Más rápido Calamos Y no coge En moto bueno ponemos música oh mía tomato se os juro jamás loco más corto y más lento y dejó de mir el mundo bueno no por favor no había o sí menos en los batallas bueno el título bueno teo que para mucho dinero de nadie de esto me hizo cuesta mucho madre mía y esto está bien y está también por favor casi llamo está el mío el mío el casino el mío el casino ahí está amigos para un patrón de diario por favor y amos para esto está Bueno, cojamos el coche, bueno el robo de este también, va, eh, matamos el cojo del coche, no, bueno, matamos, 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 bueno, vamos a casa, vamos a casa, y yo a fin misión operar a llamar a casa por favor pisamos el club para como amigas tiros que te vuelvo a mocharse de tu casa de arreglado el efecto épico ¡Saltamos! Ahora, llevamos a ti casa ¡HOLA MIERDA! ¡Ya! ¡CORREMOS! 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 ¡Se me ha explotado algo! ¡Uhhh! 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 Bueno, escritores aquí dejamos el video ya Bueno, bueno escritores si les ha gustado dale like, escribete y no acepte nada de vez, por favor ¿Me dais video más? Por favor, dale like le pido, por favor si no mirais like, le tritaré cosas por favor, le pido, por favor dale like, mancha, también le pido Trabajando en construcción de masones y cuesta mucho en construcción por favor, escritores, por favor me muero, por favor bueno, escritores, por favor, mira el video bueno, hasta mañana ¡Adiós! 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 ¡Adiós!